Pero bueno, que pasa chavales Muchísimas gracias a todos por estar por aquí Un día más En este nuevo vídeo Este es el capítulo 2 de Minecraft Y espero que lo disfrutéis Hay cosas graciosas Y es para divertirse Esto es entretenimiento chavales Muchísimas gracias a todos Los que me estáis apoyando Y muchas gracias por esos pedazos Delicazos Si os suscribís, estáis invitados chicos Aquí os llevo en el pecho Así que no digo nada más, dentro vídeo Esa es Esa es dos palas Venga Y vamos a Lo llevo todo ocupado Lo llevo todo ocupado Ocupado, está todo ocupado Vamos a ver Tenemos que buscar ahora después Pizarra también Quiero el suelo de pizarra Esa 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 Venga Y como la casa no tiene tejado Se me pone a llover Eso es Ahí va Me va a molestar El horno ¿O no? Este wifi Vaya tela Ese trilú guapetón Que pasa crack Voy a necesitar más pizarra Para rellenar todo este suelo No vale con un stack No vale con un stack nada más Tengo que ir a buscar más pizarra Me está dejando sordo Una pregunta Se lo ha besito bonito Cuéntame Máquina Cuéntame Eres un crack O quizá Tú el fornite Estás de descanso Ey Espera Nicolás Un momento Que me meto a Algún día haré fornite Estoy descansando un poco Del fornite Un poquito Un poquito Nada más Un poquito Estoy de descanso Del fornite Un poquito Porque ya era Mucho Mucho fornite No me toques nada A ver A mi me sigue gustando El fornite Pero Ya estoy En En discord Me tuve que salir Del directo No pasa nada Bro Hombre Pero bueno Ese perro de vallecas Que pasa guapetón Que haces Si te quieres unir A jugar He metido varios mods Y toda la leche Está chulo Vale Voy a coger la pizarra Solamente tenemos 61 Ya entre Perfecto Se te ha retenido Un mensaje Por eso Pero bueno La va a permitir Vamos 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 Te escucho Por la lluvia Te escucho Muy muy bajo Muy muy bajo Vale 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 Cuántos recuadros Vale Me ha quedado Me ha quedado un poco raro eso Pero bueno Estas son tres cosas más extrañas Captadas en vídeo Quien sepa Quien es Treeline Entendrá Si 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 Yo si se quien es Madre mía Madre mía Dime pro Que si estas mejor En tu vida personal Y profesional Y todo Bueno Se va reconstruyendo Vale Se va reconstruyendo Sabéis que he tenido Un parón Muy muy grande Ya 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 lo contaré Más adelante No quiero hablar Ahora Sobre el tema A ver Hay gente Que si le he hablado Del tema Vale Pero Ahora mismo Prefiero No No hablar ¿Por qué no para De llover? Gracias pro Eres un máquina Para reconstruir La soplón Ese to guapo ¿Cómo? ¿Cómo? Para reconstruir Ponte el ca soplón Ese to guapo Luego Luego Si eso Pues te hablo Vale pro A ver ¿Astracto? Esto es un pilar De mármol Céltico Cuadrícula Tiene que ser Uno Bastante bonito Ladrillos Marcados Bien Estos son pilares De mármol Lo mismo ahora Después hacemos Pilares Voy a irme a comer Chavales Ahora hablamos Venga Proba Ahora te veo Que aproveche Máquina Estoy Estoy construyendo Mi casa Trilu Estoy construyendo Mi casa No me pegue No me pegues Un momento Si te escucho Un poquito Mejor Azulejo Mixto A ver Vamos a probar El azulejo Mixto ¿Por qué ¿Por qué Tienes que Estar Abriendo Mis Jofres Ahí Te escucha Muy Muy Bajito Ahora te subo El volumen En discord No se No me hace Mucha gracia El azulejo Mixto Lo mismo Luego Más adelante Lo cambiamos Pero bueno Ay se te Se te Entrecorta El wifi El wifi Que lo pierdes El wifi Que lo pierdes Así mejor Claro es que Hay que hacer El vídeo Trilu La voy a terminar La voy a terminar Hoy La voy a terminar Hoy Si te quieres unir O puedes Ahí va Se la ha ido Se la ha ido A Nicolás Se 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 Te ha salido Del juego Vale Tenemos 15 De pizarra Entonces La voy a hacer Ha quedado Muy bien Ha quedado Bastante bien Así Esto Que te banearon Como te van a banear O quien te va a banear Ya se como hacerlo A ver Tenemos que medir Un poquito Tenemos 15 De pizarra Vale 15 De pizarra Hay 2 2 Y aqui Con dejar 2 Vale Vamos a sin No es Ese no Una casa Con un tema Un poco abstracto Si si La verdad Que si Un poquito Tengo 4 De pizarra Tienes pizarra No hay No hay Colás Vale No que la Bájatelo Chum Tengo deberes Y exámenes En nada Bro Tengo que ponerme Es más Voy a hacerlos Ahora Estare aquí Cuando Cualquier cosa O me gritas Dilo Y yo Escribo Ah vale Perfecto Bro Gracias Eres un grande Ahí va Por que esta Todo tan oscuro Te me has llevado Las antorchas Voy a aprovechar Y voy a dormir A ver si se va la lluvia Duermo bajo la lluvia Que os parece Duermo bajo la lluvia Que sigue lloviendo Pero esto es increíble Vale Vale Que arco iris Más bonito Que arco iris Más bonito Ah Que gozada Que pedazo De arco iris Chico Métete debajo De un árbol Que Que vas a morir Que vas a morir ¿Ves? Te ha dado un soploncio Vamos a ver Vamos a poner Otra vez El marble Para hacer el tejado Y lo quiero cortar De otra manera Lo quiero chiselar De otra manera Vamos a probar A ver Tiene que haber Alguno bastante bonito El céltico Este Vamos a probar El céltico Casi nos quedamos Sin chisel Ya El tema Céltico Este U Ya está chulo Está chulo Está chulo Tengo que encontrar Más pizarra Yo creía que no iba a hacer Esas formas Está muy Muy Chulo Ahí va Está chulo Está muy chulo Tengo que ir a por Tengo que ir a por Pizarra Amigo Me ha quedado este Me ha quedado este Let's go Así no tengo Chiselar Esa es Vale Este suelo Lo tenemos que terminar Con pizarra Y es que no se que poner Ahí en medio Yo creo que voy a poner Si si te escucho Si si te escucho Si si te escucho Si 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 Voy a poner Caliza Chiselado De esto Si si te escucho Bien el volumen De la voz También Ahora que no llueve Ni nada Está perfecto Vale Con Hostia Vamos a ver Ponemos Este Chisel Pal suelo De Pilar de mármol Pal suelo Del techo Si pal suelo Del techo Madre mía Azulejo Sólido Piscoso Panel ¿Esto es panel? Lo probamos A ver ¿Cómo se ve? Es un chiselado Normal ¿No? Si si Te sigo Escuchando bien Vale Ya vas bien En teoría Solo la teoría Y la práctica Vale Vale Ya estás aquí Pero no Pero no me Ya eso es manía ¿Eh? Ah vale Lo que necesito Es comida Espera Cuando se me acaben Los bloques No te preocupes Ves a la tuya Si te quedará Todavía ¿No? Ahí va Vale Voy a tener que Coger más Mármol Voy a chiselar Esta caliza Pero no creo que Lleva más Hasta dentro De bastante A ver Vamos a ver Hay una nube Por ahí Era céltico Este 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 Esa 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 Que si Tengo hierro Que te dé Complicate Yo si Quiero este Regalo Oro Escúchame Escúchame Vale Si encuentras Diamantes Una de las reglas Vale Que solo puedes Portar en el inventario Una herramienta O espada De diamante Vale Solo una Solamente una O puedes tener Un pico de diamante O puedes tener Espada de diamante O pala de diamante Pero Todas no Y la armadura Siempre De hierro A ver Es que hay que poner Las cosas Un poco Difíciles Vale Claro No 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 Como que No 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 A ver Si Si puedes Hacer Porque Puedes 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 Negociar Los diamantes Para negociar Y todo No te preocupes Le sacaremos Utilidad Y Está Terminantemente Prohibido Entrar al nether En serio Te me has llevado La La zanahoria Como que no Entonces ¿Quién se ha llevado Las zanahorias? Terminaré la casa O no Terminaré Voy a hacer unas puertas Normales De momento Hasta que Meta lo del security Voy a hacer unas puertas Normales Vale Aguantres puertas Vale 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 Esto se me ha quedado Necesito Marble Así que Vamos a ir a minar Otra vez Y voy a ir A por arena También Tengo que ir A por arena Mucha tela Esto Si tengo Marble Aquí Vamos a chiselarlo Era Si Si me queda Marble ¿Cuál era? Marco Cuadrícula No Panel Este también Tu casa va a ser Pequeñita ¿En serio? Se me ha roto El chisel Hierro no tienes ¿Verdad? No No se puede hacer Un chisel De oro Es que me lo has quitado De aquí El hierro ¿No? No se puede hacer No se puede hacer Damelo porfa Bueno es chisel Da igual El mod es chisel Perfecto Para chiselar Esto que me queda Son Diez Los que me quedan Por chiselar Yo creo que no hace falta ¿Vale? Creo que no me hace falta Chiselar Espérate No porque Esta otra mitad La voy a chiselar De otra cosa Es que va a tener Dos ¿De dónde estás? Ah vale Me voy a A la mina Le voy a coger Un montón de cosas Si te he pegado Con la mano Pero ¿Por qué vas A mi mina? ¿Sabes lo que te digo? Me voy a hacer una Una espada nueva Porque si no Se nos va a romper Esta Ahí me faltan palos Tenía yo aquí Tenía yo Tenía yo palos No sé por qué no Esta espada Fuera Ahí está Ahí está Ven aquí Es moderador De hace ya muchos años Ya Trilumino Desde que nací Venga Inténtalo Inténtalo Que no es tan difícil Esa Te hubiese dejado yo Por lo menos Algo de armadura Vale Es hora de Ir a cazar ¿Y de qué? ¿Qué te pasa? Lo que vamos a hacer Es terminar el Techo Terminamos el techo ¿De qué manera Podemos hacer El céltico No Marco En tipo Marco Venga Vamos a ver Qué tal sienta este Ahí va ¿Pero esto qué es? ¿Caliza o qué es esto? No, esto Cogió caliza ¿Pero qué pasa? Si te da una espada Y un escudo ¿El escudo no lo llevas? Si te da un escudo También Ya tienes tus cosas ¿O no? ¿O no? ¿Y por qué no? Ahí va Deja de pegarme Que al final te mato Toma Te lo regalo Este pico Toma Nuevo ¿Cómo que de madera? Si quieres Te lo hago de diamante Sí, claro No te quejes Encima Cher 100 No va ¿Pero qué es eso De Cher 100? Digo Cher 1000 Cher 1000 Se te ha lagado ¿No? 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 Son muchos, eh Es grande la casa Es grande Esa Tengo que Me hacen falta De pizarra 1, 2, 3, 4 y 5 De pizarra Me hacen falta Nada más Vamos a chiselar Vamos a chiselar Venga, vamos a chiselar En forma marco ¿No? Está bonito este Está bonito ¿Quién? Hombre ¿Me intentas distraer O lo estás haciendo a posta ¿Verdad? 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 Vale Esto lo voy a poner De cristal ¿No? Ahora vamos a ir a por arena Y aquí Esto lo voy a poner En otro lado Se me ha quedado Ahí lo de pizarra Le doy el signo De bit Si no Me es que No, no Hace falta Que dones Dani 12 necesito 4 de pizarra 4 de pizarra Necesito Vamos a ir a por Yo quería poner aquí Una pared Que la voy a poner De cristal tintado De cristal Creo que Creo que no Creo que no No se ha de trabajo Tal para cual No se que Vale Tengo que ir a A cazar Y a por Voy a poner el marble Aquí Tan 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 La caliza también Marble Yeso Esto Toca de ahorita Pero fabricatelas ¿Con cuántos bits Cierras stream? Pues no tengo ni idea Bro Yo A ver No voy a cerrar stream Así que no me dones ¿Vale? ¿Te parece? No hace falta que dones Bro Quédate a De locos Esa es Máquina Ese Dani Crack Vamos a ver Tenemos que ir a por Puedes dormir No Vale Has llegado a la tumba Tengo que ir a por Arena 24 de Mena de hierro Total ¿Cómo? Uh Tengo una Tengo una Ender de teletransporte Tócate los pies No, no Ender Wilt Wink De teletransporte Vale Semilla de trigo Voy a plantar Semilla de trigo Y Estoy, sí Estoy en mi casa Uh Me has plantado Más Vale Vale, perfecto Voy a plantar Sandías Semilla de sandía Toma Toma Y toma Y ahora voy a plantar Semilla de trigo No sé para qué Pero bueno Para Para Ah, venga Vale Si 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 he bajado A ayudarte He bajado A ayudarte ¿Qué? Voy a meter Un stack De arena Uff ¿Que qué te doy Por 12 zanahorias? Toma Un champiñón Pero ¿Qué haces Con mis cofres? No Tengo que poner El security Tengo que poner El security Craft Porque Bueno Tus botas Qué grande Es la mesa De crafteo Has sido tú En serio Me parece Me parece Vale A ver ¿Por qué? ¿Por matarme? ¿Por qué va a ser? No No, no, no Fuiste Tú No, no Mira Mira donde Tengo la flecha Es que Todavía Tengo la flecha Clavada En el brazo Desde Desde tu Posición Yo te estaba Mirando ¿Vale? Yo te estaba Mirando Y Estaba 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 aquí Y yo te Te he mirado Así Y tengo la flecha Clavada Tengo Desde tu Posición No, 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 no No, 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 no No me cuadra No me cuadra Las cosas Deja de pegarme ¿En serio? Espérate 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 Tú espérate ahí Ya lo verás No te preocupes Que como consiga despistarte Muchos corazones tengo Mucho, mucho Sí Pero si es así No, hombre Ya Voy a por ti Voy a por ti Pero vamos Voy a por ti Sí Sí, sí Tú corre Tú corre Tú corre No, no, no No, no No, no No, no No te preocupes Sí, sí En cuanto vengas por aquí Yo te mato No te preocupes No tengo prisa Ya lo verás Ya lo verás Tinte rojo Tinte rojo Tinte rojo Tinte rojo Si pongo esto aquí Y esto así No Esa es Esa es Y ahora Hago así Para hacer paneles ¿Cómo se hacen los paneles? Me da 16 paneles ¿No? ¿En serio? ¿Me falta uno? No lo sé Yo no he encontrado ningún cola todavía Tengo que tintar Que sigo haciendo mi casa ¿Qué pasa? Porque se ha agenciado un castillo ¿Cómo se hacía el panel De cristal? Ah, vale No, no No saques Todavía no saques nada 16 No saques No saques nada Porque si no Si no te vamos a saquear nosotros a ti Vale Pam 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 Si Díselo si quieres Esa es Esa es Separado Ahí está Ahí está Y esto que sobra Pues lo rellenamos Esto Esto no se puede hacer Ah, si se puede chiselar también Esas Un gusano de harina No sé lo que es un gusano de harina Yo no sé lo que es un gusano de harina Voy a hacer Voy Si Si voy a hacer panel estoy construyendo la casa bueno todo va, todo va que no estoy yendo, no estoy yendo si uno gasto, ahí va no, no puedo pero que estás, intentando entretenerme, ¿no? no como a mil bloques de la nuestra vale ¿y qué pasa? déjala, déjala has terminado tú tu casa todo esto es arena caliza, ¿de qué? a ver el marble de ahorita caliza se ha terminado un poco, no, ¿no? va de arena tenemos 64 esto del disco de Jurassic no sé lo que es vamos a ver si es raptors vale vale voy a hacer más hornos que no me voy a hacer más hornos uno dos tres cuatro perfecto voy a terminar mi casa hoy tengo que terminarla tengo que terminar la casa no me queda carbón en serio no te has llevado el carbón, ¿no? a ver con el marble, a ver quería hacerlo de otra coseta vale vale vamos a terminar esta zona vamos a ver vamos a ver y este está guay está muy guay vamos a ponerlo todo desde la pared el chiselado que he hecho ¿qué dices? falta un uno, dos, dos, cuatro, seis seis de marble no, era este este ¿qué estás? por ahí tú solo investigando esta de aquí está aquí tinte rojo tinte ¿qué dices? ah pues no lo sé que es eso pues no sé, no sé, no sé ¿qué dices? esto lo mismo hace tinte verde, ¿no? no no o sea, el tinte rojo ¿el qué? ¿yo desde cuándo? desde hace... que empecé directo desde hace bien poquito desde hace bien poquito llevo en minecraft queda mortal así, ¿no? ¿dónde he construido yo? no, no lo tengo aquí a ver vamos a ver los tintos de rojo ¿el qué? ¿para poder tener alas? no no, 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 no vamos a ver vamos a ver vamos a probar este vamos a probar este sí, sí, sí te voy a matar ¿cuánto te vea? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que te encuentro bloques en adelante? ah, y ya andas por aquí, ¿no? ven aquí ¿y? ¿sí? ¿بién? ¿sí? ¿bién? 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 jajaja a ver voy a poner... si a dormir a dormir como si no... no me he tenido ni café ahhh tengo un buen ese mierda no me estoy muriendo de hambre ehhh como vea que... que me quitas otra vez no acabas de llegar has... has pasado por aquí y te has llevado todo acabas de pasar por aquí y te has llevado todo y un y y un y Dame todo Dame todo o mueres Venga, ponlo Como que no tienes más Estaba todo esto lleno De sandías y de tomates Y encima me has roto lo de las sandías Y encima me rompes Lo de las sandías ¿Están bugueadas las semillas de tomate? ¿O dónde se plantan las semillas de tomate? Están bugueadas, ¿no? ¿Puedes plantar tú las... Están bugueadas No, está bien, está bien Es de un diseñador japonés ¿Pero por qué entras a mis... Te estoy perdonando la vida todavía? Sí, sí Como que con esa Porque estaba falta de comida Sí, pero no tengo niveles Yo niveles Pues tendría 15 o por ahí Vale, voy a hacer unas escaleras Vamos a ir al piso de arriba Un tour Después de... De matarme y todo Quieres que haga un tour De verdad Ahora voy, ahora voy Déjame que termine la... La parte esta Sí Sí Intermunos Tú te vas a ti ¿Alaro? Yo tengo... No tengo... ¿Cómo? como no hace nada más que intentar metro leer y matarme ahora ver a buscar ello ya verás aquí ya te dejo te dejo te dejo anda no te quiero matar no te he querido dar el último espadazo no te he querido dar el último espadazo para que no mueras bueno chicos vamos a ver si terminamos la casa vale está yendo lo de las escaleras no sé si poner la madera que quede mejor así así yo creo luego la pintaremos con una brocha o algo esto de momento cierro hasta que tenga otro ahora 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 te pongo un momento estoy yo pensando para hacer vallas no vaya puerta de valla de manera barrotes de hierro vaya normal vale esto pero bueno es que de todas maneras no le impide no le impide entrar tengo que mirar el mármol que tengo vale porque yo por ejemplo se ve bien bonito el suelo y todo se ve bien bonito vamos a ver si se la vamos a ver panel vamos a poner este a ver que tal que tal se ve vamos a ver que tal se ve este me quiero hacer una terracica no está mal subes por aquí debería de hacer las escaleras al revés tirando para allá subes por aquí y sales a la terraza directamente y para vas a tener que entrar las escaleras debería de que salgas para allá hacia allí hacia el otro lado a ver vamos a ver vamos a probarlo a ver vamos a probarlo a ver pam 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 si mejor mejor porque aquí voy a cerrar con un murito y esto va a ser pues una guau así un murito así que gire para acá para acá así todo esto es la terraza una terraza guapa una terraza guapa guapa vale 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 lo tenemos bien lo tenemos bien pam 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 perfecto perfecto pam 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 ahí va voy a hacer aquí una escalera de momento para poder subir a hacerlo de arriba papá 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 lo ponemos aquí eh para jajaja 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 que le no dos los lo ponemos que le perdón y nos Gracias por ver el video